Rubén, es un grato placer presentarlo nuevamente, pero ya no solo a un nivel tan local, sino a un nivel internacional en el programa Huellas. Gracias Hernán, siento más que un placer, un gozo de volver a estar contigo. Usted que es un amante también de la radio y de los medios de escuchar, ¿no? Sí, claro. Rubén, usted ha nacido en Pereira, cuando pertenecía al Viejo Caldas. Hoy en día es la capital del departamento de Riz Aralda.